Y en TV Salud empezamos nuestra temporada del 2024 y lo hacemos con una serie llamada Una mirada urológica más allá del diagnóstico. En nuestro primer programa tendremos al profesor Hernán Andrés García Perdomo, el ex médico especialista en urooncología. Así que no te puedes perder, el próximo miércoles a las 7 y 30 de la noche, nuestro programa aquí en Univalle TV. Univalle TV.